¿Cuáles son las restricciones que se aplican en algunos casos y cuáles podrían ser las consecuencias de eventualmente incumplirlas? Estamos con Benji Espinosa, abogado penalista, que ya nos acompaña. ¿Cómo está Benji? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Don Carlos, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Como recordamos, Keiko Fujimori fue escarcelada, estaba cumpliendo prisión preventiva. Esto no lo liberaba de los cargos y más bien trasladaba esa prisión a una medida menor, que es la comparecencia con restricciones. ¿Qué restricciones son las que tiene Keiko Fujimori respecto a un ciudadano común y corriente? En efecto, el 30 de abril del 2020, la Sala Penal de Apelaciones ordena la libertad de Keiko Fujimori, pero fija reglas de conducta. Establece, en primer lugar, que Keiko Fujimori no puede cambiar el lugar de su residencia sin previo aviso del juez. Tiene que ir a firmar cada 30 días a un registro de control biométrico. Tiene cada 30 días ir al juzgado a informar de sus actividades. Tiene que concurrir cuando la fiscalía y el juzgado la convoquen, alguna diligencia, donde se requiera su presencia, y se establece como prohibición, que es lo que nos interesa para el caso en cuestión, que no puede comunicarse ni directa ni indirectamente con co-imputados, es decir, acusados como ella, testigos, peritos o partes dentro del proceso penal, mientras este subsista o esté vigente. Claro, y esto tiene su lógica en que no se efectúe, pues, entre alguno de los imputados algún tipo de coordinación que podría perjudicar el proceso, ¿verdad? En efecto, la lógica de esta regla de conducta específicamente es neutralizar o conjurar un peligro de obstaculización, es decir, que Keiko Fujimori pueda torcer la declaración o influir en la declaración de un testigo, en este caso de Miguel Torres. Claro que sí. Ahora, en la mañana entrevistaron a Miguel Torres y él negó ser testigo en ninguno de los casos, en ninguno de los casos. Ahora, el fiscal Domingo Pérez insiste en que sí y que ya han sido notificados todos los co-imputados y todos los testigos, en este caso, por parte del juzgado que está viendo la causa. Al parecer, Miguel Torres sí es testigo. Yo creo que la discusión que se va a plantear en este caso es que ya la Corte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse por un tema similar. En una casación que es la 14-12 del 2017 Lima, la Corte Suprema fijó un criterio de razonabilidad y flexibilidad en el fundamento 2.11. ¿Qué cosa es lo que dijo? Dijo, cuando vamos a analizar el cumplimiento de las reglas de conducta, debemos ser flexibles y razonables. Así que dijo que, frente al incumplimiento de una regla de conducta, automáticamente no procede la revocatoria y, por tanto, el cambio de comparecencia a prisión, sino que tiene que haber previamente una intimación, un requerimiento, un apercibimiento expreso, que en este caso no ha habido. O sea, decirle, ojo, cuidado, esta persona es testigo, usted no se puede reunir con ella, deje de hacerlo. Eso debió ocurrir. Exacto, una comunicación expresa, es decir, una advertencia, una señal, que en este caso no hubo. La advertencia tiene que ser expresa. Correcto, porque además no es la primera vez que se ve en público a Keiko Fujimori con Miguel Torres. En varias actividades partidarias se ha visto a ambos juntos. La advertencia, en todo caso, debió venir desde antes, ¿no? Exacto, y esa es una carga, un deber procesal del Ministerio Público. Como al Ministerio Público le interesa proteger la acusación y proteger el proceso penal, evitar que se influya o que haya alguna interferencia, entonces la Fiscalía tiene que realizar una comunicación o apercibimiento, que en este caso no ha ocurrido. Eso se hace a través del juzgado, ¿verdad? Porque la Fiscalía no se comunica directamente con el imputado. Le pide al juez que el juez haga ese requerimiento al acusado. Exacto, es a través del juzgado que es el competente para poder, primero, imponer una medida y, segundo, vigilar su cumplimiento. Estamos en el escenario de la vigilancia del cumplimiento de las reglas de conducta. Perfecto, entonces tendría que necesariamente, si es que se sigue la lógica que se ha seguido antes, haber algún tipo de llamada de atención para que la señora Fujimori tenga a bien cumplir con las normas, antes de revocarle la medida de comparecencia por la prisión preventiva. En efecto, en el caso, lo que vemos en resumen es, uno, ¿ha habido comunicación de Keiko Fujimori con un testigo? Sí. ¿Estaba prohibido hacer eso? Sí. ¿Qué es lo que falta? Falta el requerimiento previo a Keiko Fujimori. No hay revocatoria automática. Ahora, este tipo de medidas, Benji, ¿podrían tener algún tipo de excepción por la naturaleza del trabajo que están efectuando ambos en este momento específico, que es la campaña presidencial y los temas partidarios? Bien difícil que alguien que está en la organización de la campaña no se pueda comunicar con el candidato, ¿no? Sí, podría tener. De hecho, lo hubo. Tú recordarás, Juan Carlos, que en un primer momento se impuso una prohibición de Keiko Fujimori y se comunique con cualquier coimputado, con cualquiera. Eso incluía a su esposo Marvito, incluía a su abogada Yuliana Loza, que está también involucrada en el proceso. Correcto. Luego, ¿no es cierto?, se dijo no. Claro, porque ya está más allá de la lógica, ¿no es cierto? Exacto. Lo mismo podría aplicarse acá, y acá habría un fundamento. El Acuerdo Plenario 1-2019, donde la Corte Suprema ha dicho, cuidado que cuando apliquemos medidas de coerción, hay que tener cuidado en los casos de personas políticamente expuestas, como claramente lo es Keiko Fujimori, en la definición de esta segunda vuelta electoral. Perfecto. En tu opinión, ¿no debería hacerse caso a rajatabla de lo que ha pedido Domingo Pérez, sino más bien hacer una exhortación a que se tenga cuidado, o en todo caso, hacer la salvedad de que en este caso podría haber una excepción? ¿No tendría por qué Keiko Fujimori volver a prisión? Sí, a mi modo de ver, no. No, en primer lugar, una decisión puede ser que se declare improcedente por falta de apercibimiento. O en segundo lugar, si es que se analiza el fondo, el mérito del pedido, entonces podría analizarse la falta de proporcionalidad, hacer una ponderación, entender la situación, que la comunicación es estrictamente con fines electorales y no con fines de interferir en el proceso penal, y podría declararse infundada, o improcedente o infundada. Perfecto. Entonces estaremos atentos. Ha quedado muy claro. Muchísimas gracias, Benji, por las aclaraciones y, como siempre, por tu participación aquí en En Contacto. Con mucho gusto, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Doctor Benji Espinosa, o penalista, ha estado con nosotros. Doctor Benji Espinosa, o penalista, ha estado con nosotros.